David, pues no son iguales, Ciro, buenas noches, pero se parecen muchísimo. ¿Qué diferencias hay entre pasta de conchos y Sabinas Coahuila? 16 años. Los mineros murieron en condiciones lamentables de trabajo, con violaciones por parte de la Secretaría del Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la diferencia de unos y otros que todavía no sabemos quién es el dueño de la mina de Sabinas. Dicen que ya van a decirlo porque primero había que sacar la información. Pero ¿cuál es la diferencia? Se van a quedar los restos dentro del debajo de la tierra y les están prometiendo indemnizaciones, una indemnización muy rara. Dice el presidente, Comisión Federal de Electricidad va a indemnizarlos. ¿Por qué la Comisión Federal de Electricidad? ¿Eran sus empleados? No. Sabemos quién es el dueño, al dueño lo deben castigar. Si quisieran ser muy buenos es, como son un proveedor, Comisión Federal de Electricidad les va a dar un bono y le vamos a cobrar al dueño de la mina que pague las indemnizaciones como marca la ley o por arriba de ella. Terminamos viendo una historia, Ciro, en el que no son iguales, pero hacen exactamente lo mismo. Qué tristeza. De las displicencias que le acusaban a Javier Lozano en su momento, pues son las mismas que se podría acusar a Luisa María Alcalde, que se le acusaban al presidente Calderón. Fox y luego Calderón, Salazar y luego Lozano, secretarios de trabajo. ¿Qué cambió para los mineros? Los mineros siguen trabajando en condiciones inhumanas y siguen muriendo en condiciones indignas. Remátala, David. No hay plazo que no se cumpla y ha llegado el momento de darle otra vez la razón al padre del análisis superior. Está creciendo, gracias a la pandemia, el financiamiento de los bancos a las empresas. Bueno, gracias, gracias, David.